¡Muy ojo! ¡Muy bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cércalo! ¡Ahí donde la rodina! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ponta la mano al lado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡El canto de arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Cuidado! Recuerda que tienes un canto a la derecha para el pie A la derecha, un agujero ¡Ese! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ven Rodri! ¡Venga que viene! ¡Estoy contigo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Síguelo! 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 ¡Aunque esté sucio tío! ¡Vamos! ¡Que das un paso y sales a reposar! ¡Eh! ¡Venga Rodri! ¡Venga a reposar! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, voy! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video